Hola, mi nombre es María, soy la clase sexta del Colegio Andalucía y hoy os vengo a hablar sobre la historia de Virginia Woolf. Virginia Woolf, nacida el 25 de enero de 1882 en Londres, se ha convertido en un mito de la literatura y el feminismo. Se considera una de las escritoras referentes del modernismo vanguardista del siglo XX y del movimiento feminista. La infancia de Virginia estuvo rodeada de intelectualidad. En su casa se respiraba arte, política y un ambiente tan liberal como complejo. El 5 de mayo de 1895, su madre murió repentinamente a causa de una fiebre reumática. Esto provocó en Virginia su primera crisis depresiva. Y además, a esto se aluginó dos años después la muerte de su hermana Estela. Esto no fue lo único que tuvo que pasar Virginia. En una obra autobiográfica, la autora dijo que tuvo que soportar abusos sexuales por parte de sus hermanastros. En 1905, su padre murió de cáncer. Y antes de que Virginia hubiera cumplido 23 años, ya se intentó suicidar. No lo consiguió, pero esto le hizo en Virginia su segunda crisis nerviosa, por la que tuvo que estar ingresada mucho tiempo. En agosto de 1912, se casó con el teórico político, escritor, editor y antiguo funcionario público británico, Leonard Ward. El 9 de septiembre de 1913, ingirió 100 gramos de veronal en su segundo intento de suicidio. En 1925, publicó su primera novela, La señora Dalloway, con la que tuvo muchísimo éxito. Virginia empezó a tener muchos dolores de cabeza e insomnio. Los doctores que le trataron, le recomendaron que dejara la escritura, ya que sus mayores brotes fueron a causa de eso. Aunque Virginia no le hizo caso, tuvo muchos periodos de inactividad. El 28 de marzo de 1941, no pudiendo hacer frente a toda la desesperación que le envolvía, se puso el abrigo, llenó sus bolsillos de rocas y se adentró en el río Ause, dejándose llevar por las aguas. Su cuerpo se encontró tres semanas después y Leonard, su marido, hizo que incineraran sus restos. Sus cenizas las esparció por el jardín de la casa de los monjes, su hogar. Esta es la historia de Virginia Woolf, una mujer fuerte que nunca dejó de luchar. Espero que os haya gustado y... ¡Adiós!